Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Salah y esto no es Pais para viejas. Hoy te traigo una cena que vamos a tardar en hacerla, yo que sé, entre 10-15 minutos, naíta de na y que me encanta porque encima es saludable, muy saludable. Dos ingredientes principales, ya lo veis, pollo, madre mía que me quedo atasca, pollo y pimiento, yo lo voy a poner de tres colorinchis porque me encanta, pero tú los que tengas, dos trocitos, bueno, dos trocitos no, medio verde, medio rojo y medio amarillo, pero ya sabéis que son de estos que vienen en las bolsas que son más pequeñitos, porque a veces los pimientos rojos son así, de grandes, venga Mari, no te enrolles tanto. Lo primero que voy a hacer va a ser cortarlos en tiras porque esto ya lo tengo partido, es un cuarto trasero de pollo, como dice mi amiga, la junta culata, los cuartos traseros y lo voy a hacer en tiritas y esto ya lo tengo limpio, yo le he quitado la piel para que sea todavía más sana, madre mía, voy a tener que empezar de nuevo, venga ya, hombre, venga, voy al lío que me enfrío y me atasco y me atasco. Ya los tengo, así que vamos a hacer un mejunje, como digo siempre, venga, vamos al lío rápidamente, solo voy a usar una cucharada de aceite de oliva, ¿dónde va Mari, hija? Por Dios, qué salvajada, poco más, tres cucharadas de tomate frito, trabajo que me quito, una, dos y tres, es que no puede ser, de verdad, una cucharada de vinagre de Módena, madre mía, el toquetazo que le va a meter este sabor a las verduricas, si te gustan los pimientos, esta es tu receta, eh, o el pollo, también, también, una nada más y ya vamos a añadir un poquito de sal, aquí, al gustiviri y un poquito de pimientique y vamos a mover todo bien, bien, bien removidito, sin más, yo no he visto, de verdad, cosa más facilita que esta recetuki, venga, que es que ya ni cambio ni corto, me voy al lío, pero rápido, eh, bueno, sí, espera un segundo que se me ha olvidado una cosa, bueno, pues seguimos, un pincelico, un pincelico para el pollo, voy a añadir aquí, para remover, que coja bien todo el sabor también, de la salzuki y voy a reservar un poco para pincelar el pollo, esto así, y mira, con la misma cuchara, con la misma cucharita, rápidamente, así, le damos un buen meneíto, ¡ay, qué espectáculo, qué espectáculo! ponemos esto por aquí, y voy a pincelar, ya que ahí mismo, eh, en la tabla que lo tengo, le voy a dar por este lado, así, esto es, ya digo, para que coja bien, pues todo el sabor de este mejunje, que le hemos hecho, venga, cogemos el pollito, lo ponemos aquí, y seguimos untando, voy a ponerlo tapadito, con film transparente, y nos vamos al microondas, ya digo, entre 10-15 minutos, ya sabes que yo, te lo cuento todito todo, ah, pues espérame, que le pongo el film, ahora viene lo mejor de lo mejor, el desahogamiento, ¡ay! así, que salgan los vapores, vámonos para el microwear, 10 minutos exactos, pero, no está como a mí me gusta, el pollo tiene que estar bien hecho, así que lo voy a volver, a meter, lo voy a tapar, cuidado, porque yo me he quemado, al retirar el papel, madre mía, lo vuelvo a meter, los 5 minutos que he dicho, 15 en total, ahora está perfecto, 15 minutos en total, me lo voy a poner en un plato, voy a esperar que tiemple un poquito, voy a pintar otro poquito el pollo, con la salsuki que hay, y vamos a comérnoslo todo, yo no sé tú, pero yo me voy a poner en morada, porque es que he probado la salsa, y es increíble, así que, ahora me apetece muchísimo, probarlo todo junto, el tohún, venga, voy a partir bien hacia adentro, para que veamos, el pollito, bueno, bueno, no es que lo diga yo, perfectamente hecho, que pedazo de cena, en 15 minutos, oiga, en serio, buf, esto está calentito, voy a soplar, voy a soplar, fu, 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 ajunger, mmm, pimientito, qué bueno, qué bueno, de verdad, os lo prometo, eh, mmm, perdón, Con las cuatro cosas que lleva la salsa Y los pimientos Es que es impresionante En fin Hasta aquí la recetuki de hoy Y espero que te haya gustado Canta conmigo, grías de Urigue Suscríbete, dale a like Tócame la campañola La rapapunch Y olé Y recuerda siempre que te quiero Un huevazo y medio No lo dudes nunca, es que no me puedo aguantar ¡Ajongue!